¿Qué es la pasión por el dibujo? Desde muy chiquita siempre, siempre me gustó el anime. Creo que uno de los primeros animes que vi fue Astro Boy. Una serie preciosa sobre un niño, Cyborg. Y bueno, pues la primera persona en mostrarme esa serie fue precisamente mi abuelo. Mi abuelito se llamaba Joaquín Gaitán. Él era un artista bogotano. Su sueño desde siempre fue ser un gran pintor. Lo apasionaba la pintura. Quería ser reconocido como, no sé, el mejor pintor de Colombia. Tenía unos sueños de grandeza impresionantes. Pero cuando entró a la universidad, a la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, entró fue a dibujo. Y allí conoció un personaje muy importante que marcó su vida, que fue Adolfo Samper. Estamos hablando de que Adolfo Samper es uno de los pioneros de la caricatura en Colombia, principalmente de la caricatura social. Allí pues hizo este contacto y empezó a trabajar con Adolfo en diferentes periódicos. El tema más importante de la caricatura en Colombia en ese momento era el tema social y la denuncia política. Digamos que básicamente la caricatura en Colombia se enfocaba como en el costumbrismo. Durante estos años mi abuelo estuvo trabajando fuertemente con estos pioneros de la caricatura. Eran un movimiento artístico y social muy importante que estuvo criticando principalmente el gobierno conservador del momento. Siempre estuvo, digamos, muy a la sombra de ellos. Pues los nombres que sobresalieron y que realmente pasaron en la historia de Colombia fueron los de los otros. Plinio Puleyo, Pepe Gómez, que en ese momento ya estaba firmando como Mickey Mouse, pues con la inspiración de este gran personaje de Walt Disney, Armando Solano. Pero él quedó más bien relegado en este grupo de caricaturistas que estaban trabajando principalmente en el tema del periodismo, de la crítica social, de los periódicos y demás. Sin embargo, pues aprendió mucho. Fue una etapa muy importante para él como caricaturista. Y estuvieron varios años trabajando en los periódicos hasta que la libertad de prensa se vio afectada en Colombia y las caricaturas tuvieron que reducirse. Sábado, que era el periódico que habían fundado, ellos tuvo que cerrar. Mi abuelo quedó sin trabajo y sin un rumbo seguro que tomara en ese momento. La Escuela de Bellas Artes de Bogotá, que era la escuela donde mi abuelo había estudiado, estaba ofreciendo unas becas para dibujantes en el exterior. Pero Samper ya era un caricaturista muy importante y muy reconocido en el país. Y él ayudó a mi abuelo a que pudiera acceder a una de esas becas. La beca más importante, la más codiciada, la que todos los dibujantes querían, era la beca para Europa. Obviamente, pues esta beca se la ganó Samper. Pero a mi abuelo le tocó también una beca muy interesante, una beca para Japón. Aunque no era el destino más codiciado para un dibujante en ese momento, a mi abuelo le resultó bastante fascinante porque a él siempre le gustó mucho todo el tema de Oriente y de las culturas orientales. Era de alguna manera una forma de revivir su sueño de ser pintor. Sin embargo, pues él iba con una beca para dibujante. Hay una cosa muy importante, es que para este momento él ya estaba casado. Entonces, pues eran dos personas. Sin embargo, pues a pesar de la adversidad y la dificultad, pues deciden viajar los dos a Japón y pues tratar de buscar, digamos, alguna manera de solventar sus gastos. Pero también, pues estudiar allá y tomar la beca que le había dado la escuela. Mi abuelo llega a Japón en 1949 en compañía de su esposa, mi abuela, Ana Rosa de Gaitán. E inmediatamente, pues tiene que empezar a buscar un trabajo porque la cuestión de solventarse a sí mismo, a su esposa y estar estudiando el tiempo, pues no era fácil. Y menos en un país extranjero. Pero, pues en ese momento Japón era un destino demasiado lejano, con un idioma diferente. Pero, pues era una oportunidad muy interesante para él. Entonces, empieza a buscar trabajo inmediatamente, con tan buena suerte que encuentra un clasificado en el que estaban buscando a un dibujante para la editorial Kodansha. Kodansha es una editorial que produce mangas y también literatura, también algunos libros, para niños y jóvenes. Y estaban justamente buscando un dibujante. Pues sí, mi abuelo estaba estudiando en ese momento, pero pues él ya era un dibujante profesional, reconocido aquí en el país, pues dentro del ámbito de los caricaturistas, porque pues a nivel nacional no era muy reconocido. Y pues allá ven ese talento. Entonces, inmediatamente, pues le dan el trabajo. Pero es un trabajo de auxiliar, o sea, realmente no es para hacer un dibujo, una ilustración importante, sino que está ahí con un grupo de caricaturistas, haciendo algunos de los personajes secundarios de los mangas que se estaban publicando en ese momento. Trabajando en Kodansha, mi abuelo conoce a Osamu Tezuka, uno de los principales caricaturistas de la editorial. Él se fija en su trabajo, se fija en los diseños y le encarga un boceto para un personaje secundario. Mi abuelo, que ya está muy permeado por todo el tema de la tecnología y la robótica, hace un diseño de un niño robot, mitad humano, mitad robot, y le presenta este boceto a Tezuka. Sin embargo, cuando el proyecto ya es presentado a la editorial, es rechazado y pues el boceto de mi abuelo finalmente pues no quedó en nada, no fue escogido para nada. Mi abuelo duró tres años en Japón hasta que terminó la beca y pues en ese momento tiene que volverse a Colombia. Al volver a Colombia, él trata de retomar su antiguo trabajo como caricaturista de periódicos, pero la caricatura en Colombia ya ha cambiado mucho, ya no contratan caricaturistas en los periódicos para que presenten su trabajo, sino que están entintando caricaturas que se hacen en Estados Unidos y las presentan, las publican aquí en los periódicos. Por este motivo él se ve obligado a empezar una nueva carrera como litógrafo, entintando las caricaturas que se van a presentar en los diarios y paralelamente comienza una carrera como docente, enseñando en universidades y también de manera particular. Mi nombre es Carlos Márquez, soy diseñador gráfico, llevo en esta profesión 12 años. Llegué aquí inspirado en un gran hombre, editó clases en el año 85, su nombre era Joaquín Gaitán, un hombre de temple, un hombre inspirador. Él decía que fue el creador de Astro Boy, ese muñeco caricatura que conocemos hoy en día. El profe Joaquín Cargava siempre consiguió un boceto, un dibujo, no me pareció al Astro Boy que hoy conocemos hoy en día, muy original. Pues me imagino que nadie le apostaba a eso, ya pues ustedes notarán hoy en día quién es Astro Boy. Además, el profe Joaquín era otro amigo más, nos inspiraba siempre a salir adelante, nos proyectaba. Él nos llevaba, digamos, a esas cosas que nadie hacía, pero la mayoría de los que ustedes trabajaban era en un salón. Y después de ir, era muy relajado, pero tenía otra forma de enseñar. Salía de lo convencional, como los otros encerrar un salón, me parece muy maravilloso que hayan sacado un documental acerca del profe Gaitán. Una persona que tenía un talento nato, pero siempre vivió a la sombra de otros, experiencia que emanaba. Y de pronto no se pudo explotar, de pronto. Pero el profe inspiraba más que eso. Y gracias, gracias por tenerlo en cuenta y nos motivea siempre a salir adelante en todo lo que queramos. Gracias. El momento trascendental de la vida de mi abuelo llegó hacia el año 1985, cuando mi papá estaba sentado frente a la televisión. Ya para ese momento la televisión era un miembro más de la familia en Colombia. Ya la televisión, pues por supuesto, era color y demás. Y mi abuelo se acerca a ver que estaba mirando a mi papá en televisión y se encuentra con algo que le cambió la vida. Ve en la pantalla a un personaje que él cree reconocerlo, ve muy familiar. Va y busca entre sus archivos, entre sus papeles más viejos y se encuentra con esto. Este era el boceto que le habían cargado a Tezuka. Lo que él ve en la pantalla es una animación muy, pero muy similar a este boceto que él había hecho de un niño, mitad humano, mitad robot. Y reconoce en él la caricatura que él le había presentado a Tezuka. La idea de realizar este proyecto es básicamente poder darle a mi abuelo el reconocimiento que nunca tuvo en vida. Que el mundo sepa quién fue Joaquín Gaitán y qué fue lo que él hizo. Finalmente, él no solamente fue un gran docente que inspiró a muchos de sus estudiantes a alcanzar sus sueños, a seguir dibujando, sino que también fue un caricaturista que hizo cosas importantes, que trabajó a la par de grandes figuras de la caricatura, tanto nacionales como internacionales, pero que su trabajo nunca fue visto por muchas circunstancias. Pero este es el momento de dar a conocer la vida de mi abuelo y su trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.